El Foro de Rosas y Versos El Foro de Rosas y Versos Tiemblo enamorada esperando tu roces Ahí estás, ahí estás, te veo caminando con un ramo de rosas primorosas Voy a tu encuentro y tiembla en nuestros labios por el beso ansiado Mi epidermis se estremece, mi corazón florece Mi corazón florece de alegría por la magia del encuentro Aspiro perfumes a rosas Rosas rojas como la pasión que los embarga Y en esta mágica hora de locuras Resplandece mi corazón por el momento mágico De regreso